Hola muy bien a todos, soy Nipper y ahora estamos en otro vídeo de Gran Blue Fantasy, ya habéis visto que he subido un vídeo hablando de Yu en su versión SSR y ahora pues toca hablar de Laguna que es el otro personaje que era SR y le han dado un poquito de cariño y me parece que la han hecho bastante pero bastante interesante a nivel competitivo, vamos a ver que es lo que aporta a esa señorita y empecemos con que es un personaje draft de tierra y que utiliza lanza. A ver, no es algo que nos importe demasiado actualmente esto pero de cara a futuro siempre está bien tenerlo presente, el tema de si dependiendo del arma que tengan podéis interesarnos más o no. Vamos a ver ahora que es lo que hacen sus pasivas porque me gusta más centrarme primero en esas cosillas, lo primero tenemos aquí de que tiene una ganancia de stacks que es bastante peculiar y lo que hace es que los hace que se ganen muy lentamente pero lo que te aportan es brutal. A ver, los Omar Recollection tienen un nivel que se ganan de 1 en 1 al recibir daño y terminar el turno, o sea, tú puedes recibir muchas fuentes de daño o puedes recibir un daño muy potente pero pase lo que pase solo recibirás un stack al final del turno si has recibido daño durante ese turno. Entonces, está muy bien esto pero hace que se ganen los stacks al llegar a los 10 bastante lento. Pensad de que esto hace que, como muy pronto, sea cuando tienes las habilidades de los Eternal o si pensamos en lo que va a ser ella pues sería como Athena o Nemone en sus versiones de fuego, obviamente. La ganancia que tienen es más o menos este ritmo, incluso esto puede ser un pelín lenta, pero también tenemos para compensarlo aquí de que tiene un boost a la hostilidad de un 20% y, o sea, un buff a la hostilidad y tiene un 20% de vida máxima aumentada para que pueda recibir muchas fuentes de daño o muchas veces daño y que aún así no se muera. Aparte, la hostilidad siempre va a tener elevada. Y vemos que aquí en los perks de los EMP no tiene nada de hostilidad, cosa que yo vería hasta bien que lo tuviera, pero bueno. Los stacks estos pues tienen, como podéis ver, unos números bastante, bastante buenos. Vamos hablando de que su primer stack ya le está aportando un 5% al ataque, al doble ataque, un 3% al triple ataque y un 3% al damage cap up. Esta, recordemos, lo mismo que dijimos con Yu, no tiene reductores de daño. O sea, todo lo que gane es aumentativo de lo que tendría un personaje normal. Así que eso ya aporta cosas muy, muy locas en ese sentido. Y aún así más, si llegamos a los 10 stacks, que es nuestro objetivo prioritario con esta señorita, pues vemos que los números se disparan bastante. Estamos hablando de que estamos en tierra. En tierra tenemos, normalmente se suele ir a Highlander, que es un arma de cada con las scales y el de Boker en la backlane, el de la horcado. Entonces, el tema del cap, podemos llegar a alcanzar el cap, el cap del cap, por así decirlo, el hard cap. Así que esto, si no queremos dedicar ciertas cosas a alcanzar el cap de todos, pues ella lo va a alcanzar sí o sí. Da igual cómo te lo montes, esta señorita, a medida que avance la batalla, va a ella a alcanzar el hard cap. Porque todo lo que tiene aquí es brutal. 30% alce a damage Q. Esto es muy, muy, muy salvaje. También vemos que en sus EMPs no tiene ningún EMP de Oggies ni EMP de cap. Así que, comprensible de que lo tenga a través de aquí y no también a través de aquí, porque entonces, lo que os digo, el hard cap se alcanzaría y se superaría. Haciendo de que no saliera rentable la inversión en algunas cosas. Y ahora vamos a hablar de lo que es el personaje en sí mismo en utilidad. Primero, vamos a ver que tiene un Oggie de 450, igual que Yu, y activa una skill. La skill esta va a estar interesante porque, al ser un personaje que va a intentar recibir daño, ella, no mucho, porque tiene un aumentador de defensa. Pero bueno, es aumentador de defensa en vida, no en defensa física. Así que también, seguramente, le demos en los EMPs de escudo, en ese sentido. Vemos que esta activación de la habilidad, al leer la habilidad, hace un X daño, que es un 500%, o sea, sería como un Oggie. Y restaura vida. A sí misma solamente, sí, pero restaura en 2.500, no está nada mal. Y encima, por si acaso, te quita algún debufo. Esto de quitar el debufo, pues, no sé hasta qué punto, porque se aplica después de la curación. Y normalmente, el debufo que te importará es el que te ponga de que no te puedes curar, o de que estás domificado. O sea, que al curarte, te hagas daño. De que no puedas curarte, y ya está. A ver, esto puede estar bien de cara a quitarte los que te limiten el aumento de barra, o el tema de que no puedes pegar varios ataques por turno. Entonces, este tipo de debufos, sí, estará bien. Pero es que si no, los Stuneos no te los podrás quitar, porque no puedes hacer Oggie Stuneado, ni puedes usar esta habilidad paralizado tampoco. Así que, esta parte de aquí, yo diría que, dentro de lo que cabe, no está mal. Pero no es tan importante. Lo importante aquí, es el tema de que ella tiene curación con una habilidad, y esa habilidad es una habilidad de daño. Así que, en el Full Auto, se activaría esta habilidad, y también tenemos el Autoactivador de Oggie. Así que es un personaje con mucha supervivencia, incluso en Full Auto. Y eso es a través de curaciones, que no está nada mal. Vemos también ahora, su segunda habilidad, que esta es la que nos va a costar bastante, porque tiene un problema. Vemos que aquí el cooldown es de 7 turnos y 6 turnos, pero, y dura 3 turnos, que no está nada, nada mal. La contraparte. Tenemos que tener el nivel 10 de los Stacks, para poder utilizar esta habilidad si quiera. Así que, es una habilidad que tardaremos muchísimo tiempo en ver, que se pueda jugar. Dura 3 turnos, que no está mal, porque vemos que una vez tenemos los 10 Stacks, cada 3 turnos tendremos, tendremos 3 turnos donde estará esto activo, y 3 turnos donde no. Si vamos con, con Vikingo, incluso podemos aumentar esto. Porque, recordad, Vikingo tiene una habilidad de que aumenta la duración de los buffos, que no sean de un solo turno. Así que, este buffo podría aumentar a 4 turnos, teniendo solo 2 turnos en los que no tendríamos el buffo. ¿Y qué es el buffo este? Pues, todos los aliados obtienen triple ataque y un bonus del 50% al daño. Esto está muy, muy bien. Lo dicho, tardarás mucho en hacerlo, pero una vez lo haces, muy probablemente tengas una burrada, pero una burrada estúpida de daño. Más del que ya tendrá ella, porque tendrá los 10 Stacks. Y, además, tenemos aquí de que el Climax es una habilidad de 6 turnos, y que te da la barra al 100%. Además, si lo utilizamos cuando hacemos los 10 Stacks, tendremos una reactivación de Logie, así que serán 2 curaciones. Más el daño consecuente, quitarse de buffos. Aquí, sí que el primer debuffo te lo quitarías, y, por ejemplo, no te podrías curar con la primera activación, pero sí con la segunda activación te la podrías curar. Así que vemos que es un personaje muy simple de ver qué es lo que nos puede aportar, pero tiene daño. Tiene el aumento de hostilidad, que, a ver, estamos en tierra, hay muchos personajes que tienen aumento de hostilidad actualmente. Tenemos a esta señorita, que se incorpora a la lista de ellos. Tenemos también a las tigresas, tenemos a Narmaya, tenemos a... Ay, ¿cómo se llama el abuelo de los puños? Ay... Un momento, voy a hacer trampa. ¿Dónde estás, abuelete? ¡Soriz! Ay, no me acordaba de su nombre. Estaría Soriz, que también tiene aumento de hostilidad. Entonces, si queremos alcanzar rápido los stacks, nos estaríamos saliendo de esa composición. También compite con Narmaya. Narmaya es un personaje que tiene que recibir daño para poder devolverlo y ganar los stacks, y cuando tiene los 8 stacks, hacer las locuras que hace Narmaya. Soriz es un personaje que... No es tan importante que reciba el daño, pero lo acaba recibiendo, tiene hostilidad aumentada. Pero aquí es eso, tenemos un conflicto de intereses en ese sentido, y los otros dos están muy, muy acostumbrados. La gente a utilizarlos, los tiene muchísima gente. Mucha gente ha ido a por Narmaya, yo entre ellos, y las hemos sacado a ella en concreto. Tienen otras utilidades distintas. Narmaya también se cura a sí misma. Esta se cura a sí misma al hacer esa habilidad, que tiene autoactivación, igual que Narmaya, y eso es que Narmaya, a partir de cierto punto, se cura siempre, y hace mucho skill damage. Entonces, es un personaje muy bueno. Laguna es un personaje muy, muy bueno. Seguramente, mucha gente le agradecerá, sobre todo si no tienen a Narmaya, si no tienen a Soriz, y ese tipo de cosillas. También tenemos el tema de que gana triple ataque todo el mundo, en la party, así que podemos aprovechar muchísimo esto, de cara a tener otros personajes. El que tarde tantísimo en hacerse esto, pues, podríamos pensar en que con las tigresas, tendría una utilidad, ya que las tigresas necesitan hacer triple ataques para poner su debuffo, y entonces que sus habilidades tengan muchísimo más aumento. Pero, son al revés. O sea, las otras tienen que hacerlo cuanto antes, y esto tarda la vida en aplicarse. Así que no sacaremos partido con las tigresas nunca, de estabilidad. Entonces, sería más centrado en personajes que tengan unos autoataques muy potentes, y que no tengan triple ataque, de forma natural, en batallas que querramos que duren mucho. El quitarse los debuffos, estos también podrían ser de utilidad, por ejemplo, para Europa. Europa es una de las pocas raids de M2, que siguen siendo complicadas, aún hoy en día. Así que, sería una cosa muy interesante, el tema de contar con ella, como un personaje más, para poder luchar contra Europa, ya que, Europa, ya os digo, es una de las M2, que no puedes hacer en full auto, y quédate tranquilo. No como, Shiba, Grimmir, y esta gente, que las dejas en full auto, y puedes hacerlo. Europa siempre puede, tarjetarte a un tío, y no utilizártelo, y que se esté curando con ese tío. Así que, quitarse el debuffo, ahí podría quitarse el tema, de que se cure con ella. Tiene hostilidad aumentada, así que, más probablemente, la habilidad de Europa, iría a ella. Y así, pues podríamos contar con, por ejemplo, con Trawandus, podríamos contar, así, algunas cosillas. Agua es un elemento, de los bosses, un dato peculiar. Tiene bosses, con cosas, bastante molestas, de cara a nuestra party. Por eso, San Alfón es tan bueno, porque convierte a la gente en agua, y esos no tienen las mecánicas, los de agua, que te molestan tanto a ti mismo. Y aquí, pues podría ser eso, de que la querramos utilizar, como sustituta, tanto de Narmaya, como de Sorith, más como sustituta de Narmaya, veo yo. Y, más que eso, pues no sabría yo que deciros. Es un personaje, que seguramente, sea, sea bueno, si le podemos sacar, bastante partido. Sigue siendo draft, igual que Narmaya, pero, tenemos el tema de que es lanza. Así que, en composiciones con Apsaras, podríamos incluso pensar, en qué hacer con ella. Pero bueno, Apsaras, si vas a Highlander, pues, no puedes meterte tantas lanzas, como para sacarle partido, y menos en este elemento. Entonces, queda como un pequeño limbo, es muy buena, es muy buena. Aquellos que no tengan composiciones, muy avanzadas del juego, le agradecerán, pero, no la veo una prioridad. Aún así, ya os digo, es un personaje que, seguramente, vamos a ver, vamos a ver bastante, de que la utilice la gente, porque, las cosas que ella aporta, es autosupervivencia, es un tanque brutal, que hace muchísimo daño. Entonces, habrá que verlo. Y, pues, viendo lo que hace su arma, pues también, tenemos en cuenta de que, no son unos bufos, demasiado escandalosos. Como arma principal, teniendo en cuenta que es una lanza, pues no sé yo si lo utilizaríamos, porque, lo que hace es un miserable mist, 10% al ataque y a la defensa. Y, los bufos son bastante normalillos. Lo único, si tuviéramos el 120, pues que, aumenta, aplica suplementar damage, en los críticos. Pero, claro, ya tienes que contar, en que surjan los críticos. Ella tiene dos EMPs de críticos, seguramente los potenciaríamos, porque aquí, lo que veo en ella, es que, como va a recibir mucho daño, seguramente le damos defensa, vida, crítico, crítico, y disminuir el daño de agua, y, no sé, a lo mejor el healing, o el earth attack, incluso el, el charge bar ha aumentado, para que pueda hacer su hogging más, a menú, de curarse más veces. No lo sé, no lo sé. Entonces, queda ahí, pendiente, de, donde se le podría sacar partido, y, si sale rentable, esperar tanto en una raid, hasta que ella, recibe todo eso. Porque, ya vemos, sus stacks, tardan bastante en aplicarse. Una cosa muy buena, es también, de que, aunque ella estuviera estuneada, dormida, o lo que fuera, seguiría ganando los stacks, porque es recibir daño, y finalizar un turno. Así que, contra bosses, que apliquen muchísimos debuffos, ella podría brillar, siempre y cuando, queramos hacer un personaje, con full auto, y hacernos esos bosses, básicamente, como esta, como la protectora, del equipo. Me gustaría saber, vuestra opinión sobre ella, porque, sé que es muy buena, leyendo todo esto, obviamente es muy buena, los números no engañan, pero, no sé, no sé, si podrá sustituir, o rellenar un hueco, que ya está ocupado, actualmente, por, por eso, por personajes, personajes que cumplen, más eficiente, o más rápidamente, que ella. También está el tema, este, de que la activación, de la habilidad, a hacer el Oggi, pues activaría, dos veces, esta, con los 10 stacks, porque estás, haciendo la habilidad. Entonces, no sé, si incluso, pensando en skill damas, pero, no sé, es que, es un personaje, donde empieza a brillar, con fuerza, cuando la partida, avanza muchísimo, no tiene forma, de ganar los stacks, sin, sin ella recibir daño, y que termine el turno, o sea, estamos yendo ya, batallas, muy, muy largas, los M2, a mí, normalmente, me pueden durar, 12, 14 turnos, dependiendo del M2, en el que estemos, entonces, difícilmente, incluso, podría llegar yo, a alcanzar los 10 stacks, habrá que ver, si de cara a, a, como se llama, diáspora, diáspora, es un boss, que va a venir, que va a ser de agua, un boss a nivel, muy, muy elevado, al nivel máximo, actualmente, del juego, entonces, ahí puede que les saquemos partido, también falta, la, dios, los dioses egipcios, en su versión de agua, no sé, faltan cosillas, por saber, en, tema de objetivos, a batir, que sean de agua, y a lo mejor, esa señorita, cubre ahí, esa necesidad, pero actualmente, está peleándose, en una liga, que ya está bastante ocupada, de gente muy, muy buena, no sé, me gustaría saber vuestra opinión, en los comentarios, y, a ver si queréis ir a por ella, yo os digo, es un personaje, que le han hecho, un muy buen trabajo, es un personaje, bien, bien pensado, pero, claro, no es una innovación, que digas, esto es necesario, sí o sí, no es un personaje gran, ya sabíamos todos, que no iba a ser así, pero, no sé, se queda como un poquito, en el limbo, y nada, aquí, os dejo el vídeo este, que voy a grabar, otros dos más hoy, si no me caigo, dormido encima de la mesa, y, nos vemos en el próximo, hasta luego, hasta otra, casi tiro el micro, casi tiro el micro, pero, ¿sí?